Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Marco Proaño Maya, él es abogado, experto en derecho constitucional y seguridad social. Doctor, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Muy honrado por esta atenta invitación. Gracias a usted, gracias por estar con nosotros y sobre todo estar aquí en vivo, porque ya nos hemos acostumbrado a esto de la virtualidad, que es mejor tenerlos presencialmente siempre. Doctor, el coordinador de la Comisión Gubernamental, Augusto de la Torre, aclaró que la propuesta no es vinculante ni para el gobierno ni para el sector político de Ecuador, es solo una propuesta para discusión de la ciudadanía. Sin embargo, ya hay voces en contra, como la Unión Nacional de Educadores, que ya advirtió con movilizaciones en todo el país en caso de que el gobierno acoja esta propuesta. Y antes de pasar a analizar algunos de los puntos de esta reforma, quisiera que conversáramos sobre si es cierto lo que dicen que en cinco años pues no habría dinero para las jubilaciones si no acogemos este tipo de propuestas. ¿Es así? Mire, la seguridad social es una política pública. Doctor, acérquese un poquito al micro para que lo escuche. Es una política pública. Y en consecuencia, no solo que le interesa al Estado, no solo que le interesa a la sociedad, le interesa a todo el conjunto de ciudadanos de un país. A nadie se le ocurra revisar las pensiones de jubilación que actualmente tienen los jubilados. A nadie. Porque es un derecho. Porque es una garantía. Porque ellos aportaron para tener una pensión de jubilación. Bueno, hay dos informes. Hay dos informes. El uno de la Organización Internacional del Trabajo. Y el otro de la Banco Mundial. La Organización Internacional del Trabajo dice Si el Estado no contribuye a la salud y las pensiones de jubilación, solo tendremos viabilización de la pensión de jubilación en el año 2025. Pero, si el Estado no reconoce el 40%, tenemos, la verdad, una crisis de la seguridad social. Ahora, es verdad que es importante que el gobierno le pague justamente esa deuda al IES, pero también decían algunos analistas ahora que leía que se demoraron seis meses para hacer esta propuesta de reformas al IES sin contemplar el eje medular de la crisis que está viviendo ahora el Instituto de Seguridad Social, que es la corrupción también, además de la deuda que usted acaba de mencionar del Estado. Mire, yo creo que la seguridad social es una crisis del país. Porque todos son los viejos, dentro de poco, dentro de mucho. Solo es cuestión de tiempo. Eso es verdad. Y la confrontación que tiene el jubilado es entre la fragilidad a la vida y la deslumbrante ansiedad por vivir. Con eso, entonces, me está diciendo que hay que aplicar reformas, hay que solucionar el problema. Hay que solucionarlo, pero exigiendo por parte de los jóvenes y de los actuales jubilados al Estado para que pague el 40% de su contribución necesaria para viabilizar la seguridad social en el país. ¿Qué hace el IES si no recibe el 40% de parte del Estado? Lo que hace el IES es hacer un préstamo con el IES y pagar las prestaciones del IES. Si usted observa, los últimos años no ha habido una contribución de parte del Estado a la seguridad social. Y entonces tenemos que la seguridad social, según otro voz de mi mar, acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Yo no he visto a ningún candidato presidencial hablar de la seguridad social. ¿Por qué? Porque creen que es un tema adicional, cuando es un tema fundamental, fundamental en la vida y en la salud de los habitantes de un país, que no van a ser respuestas por la caridad pública. Pero entonces no es necesario, según lo que usted también o ha oído, aparte de sus comentarios, también a otros analistas que dicen, por un lado el tema de la corrupción, por otro lo que usted acaba de decir, el pago del Estado al IES que tiene que darse. Y por otro lado también algunos dicen que el problema también está en el sistema que fue diseñado para un número menor de jubilados. Claro, hoy la expectativa de vida es mucho mayor. Entonces antes, si bien la gente moría a los 60 años, hoy mueren a los 85, 90 años. Entonces tenemos obviamente una población mayor, mucho más grande y obviamente que accede a esa jubilación. Y eso no se pudo ver antes. ¿Por qué? Porque la longevidad es un fenómeno mundial. Y la gente en los años 50 en el Ecuador, la expectativa de vida era de 45 años, 50 años. Y ahora es de 79 para los hombres, para las mujeres, de 80 para los hombres. Y tenemos un bono medio de 78 años de vida. Y entonces la seguridad social tiene que pagar, no 5 años, no 10 años, tiene que pagar 20 años el pago de las pensiones de jubilación. Bueno, analicemos algunos de los puntos que se quieren plantear en la reforma, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que ha sido muy comentado también es el fondo de reserva. La propuesta es reformar este fondo de reserva y plantea que la mitad del aporte o el 4.15% de la remuneración que se deposita a través de este fondo de reserva sea de manera obligatoria en una cuenta de ahorro a dos o tres años. Este fondo de reserva es importante porque mucha gente lo usa como un fondo de emergencia, ¿no? Mucha gente cuando tiene una necesidad lo saca, lo utiliza, ya sea una necesidad de salud, de educación, de lo que fuere en las familias. Y quitarle la mitad de este fondo de reserva sin que lo pueda sacar por un periodo. Algunos creen que es quitarles un beneficio a los afiliados. Yo creo que el fondo de reserva es un derecho que está consagrado a favor del afiliado. Si bien el jubilado puede tener la posibilidad de tener el fondo de reserva completo, no hay que limitarle al afiliado a que pueda ejercer su derecho de, como usted dice, de tener la posibilidad de usar el fondo de reserva. ¿Y qué hay del tema de la cesantía, por ejemplo? La propuesta de reforma plantea que el 2% del aporte que hacen los afiliados al fondo de cesantía se mantenga, pero sólo podrá ser retirado cuando la persona se jubile, ¿no? Y el fondo de cesantía es para utilizarlo cuando uno se queda sin empleo. En un país en donde mantener un empleo de manera segura, constante, digamos, en el tiempo, no es fácil. Estamos en un periodo crítico en donde los despidos son constantes en las empresas. Y este fondo de cesantía ha salvado a muchos. Ya vimos en la pandemia, ¿no? Cuando votaron a tanta gente a la calle, el fondo de cesantía salvó a muchos de no morirse del hambre, de no seguir pagando sus cuentas. ¿Quitarle ese fondo de cesantía? Yo creo que el fondo de cesantía es una garantía que tiene el jubilado. Cuando termina su vida activa y se jubila, pasa a ser pasivo, tiene derecho al fondo de cesantía. Y en consecuencia, el Estado tiene que pagar el 40%. El Estado tiene que pagar el Seguro Social Campesino. El Estado tiene que pagar las damas de casa y los demás tributos que tiene el Estado como obligación. ¿Cree que, doctor, cree usted que es prudente que un gobierno que está de salida y sin respaldo popular plantea en este momento una reforma al IES? Ya sé que no es vinculante, que la estamos analizando, que es solo una propuesta, pero en este momento... Yo creo que es un ensayo para que los analistas, para que los ciudadanos puedan tener razones para hablar de la seguridad social. Y si no hay seguridad social, políticamente responsable, económicamente sustentable, socialmente solidaria, no hay una sociedad democrática. Estoy totalmente de acuerdo. Que lo conversemos, que lo hablemos, pero creo que hay que hacer un análisis muy profundo para estas reformas que se quieren hacer, sobre todo en un momento tan crítico como este. Finaliza un gobierno, se vienen elecciones anticipadas. ¿Cuál sería para usted una solución técnica al déficit del IES en este momento para planificar o para poder analizar también? Nosotros tenemos el sistema de reparto, frente al sistema de capitalización individual y frente al sistema mixto de pensiones. Nosotros tenemos el sistema de reparto. ¿Qué es el sistema de reparto? Es que con los aportes de los activos se financian las prestaciones de los pasivos. Y en consecuencia, la garantía que da la Constitución y la ley a la seguridad social, no puede ser posible que el Estado dé instrucciones respecto a la valoración de la seguridad social. La seguridad social no depende del genio o del mal genio de los analistas políticos ni de los estadistas. Depende de la razón de ser. Otto von Bismarck señalaba que la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Y en consecuencia, nosotros consideramos que no van a ser resueltos por la caridad pública. No van a ser resueltos los problemas de la seguridad social por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltos por acciones públicas e institucionales, respaldadas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Por lo pronto que eliminen la corrupción y que el Estado le pague lo que le debe al IES, por lo pronto. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted. Yo soy muy honrado en esta entrevista y a mí el país me dio un deber. El deber de luchar por los jubilados. Porque ellos merecen respeto. Ellos merecen gratitud. Y este deber que me dio el país a mí se ha convertido en un ideal. Y los ideales siempre, siempre serán más importantes que mi propia vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Marco Proaño Maya, abogado experto en derecho constitucional y seguridad social.